Vivo hasta San Luis donde un delincuente le robó el celular a una joven y ahora la está amenazando para no publicar información sensible que ella tenía en su dispositivo. Nuestro compañero Jorge Madico nos amplía la información. Jorge, contigo. Muchas gracias por el pase, Eli. Ya lo decíamos antes de la pausa. Estoy transitando yo por la cuadra 10 de la avenida del aire y es en esta concurrida avenida del distrito de San Luis por donde una señorita estaba utilizando su celular, estaba en medio de una videoconferencia y un delincuente, un ampón a bordo de una motocicleta la vio, la fichó, se acercó con su vehículo y le arranchó en la modalidad de arrebato el dispositivo celular. Lo más sorprendente de este caso es que como te estaba comentando, estaba en medio de una videollamada, el delincuente terminó grabando su propio rostro. La persona que estaba conversando con la víctima logró con reflejos rápidos registrar el rostro de este delincuente. Seguramente ya lo están pasando en las imágenes de apoyo para que la policía pueda rápidamente identificarlo. Voy a repetir un poco la información. Esto ocurrió en la avenida del aire en el distrito de San Luis. Ya sabe la policía, ahí están las imágenes. Solamente tiene que ser cuestión de tiempo para que, por favor, lo capturen. Estamos en estos momentos con la víctima para que nos dé su testimonio. Señorita, usted estaba caminando por esta calle. ¿Hacia dónde se dirigía? ¿Qué estaba pasando en el momento del robo? El día de ayer a las 2 de la tarde estaba cortando camino por los condominios y en la avenida del aire 1025 estaba pasando y llegaron dos chicos en una moto. Yo no me percaté, solo vi que como que uno corría y cuando yo volteé fue cuando me arrancó el celular. Y lo correté un poco, pero ahí él se subió a una moto negra y se fue con el chico. Luego yo seguí corriendo, me subí a un taxi que un señor me dijo que me suba para seguirlos, pero se perdió él al irse en dirección a la avenida de aviación. Ahora, esto no acabó aquí. De hecho, el delincuente continuó victimizando a esta mujer porque debido a que tenía el dispositivo desbloqueado gracias a la videollamada, él pudo acceder a material sensible, a material muy importante de la víctima y empezó a extorsionarla a través de la aplicación de WhatsApp. Yo quería saber qué monto de dinero te pidió, lograste pagar, cuál fue la conversación que tuviste con este terrible sujeto. Él comenzó a subir en mis estados de WhatsApp informaciones que yo tenía dentro de mi teléfono, luego me avisaron a mí por mis otras redes sociales y les escribí del WhatsApp de un amigo con el que yo justo estaba y pidiendo que por favor no suban esas cosas y que le iba a pagarse, o sea, para que dejen de hacerlo. Y me pidieron que deposite mil soles a un número de cuenta y cuando les pedí que me pasen el número de cuenta dejaron de llegar los mensajes a mi WhatsApp porque minutos antes yo había mandado un correo al soporte de WhatsApp pidiendo que por favor bloqueen la cuenta que estaba con mi número. Entiendo. Afortunadamente ya se acortó la comunicación con el extorsionador, sin embargo, este sujeto continúa en posesión de este material sensible, como dice la señorita, y temes de que sea obviamente publicado, divulgado. ¿Tú has realizado la denuncia en alguna dependencia policial? ¿La policía te está apoyando? Sí, ya hice la denuncia por el robo y por la extorsión en la Comisaría de San Luis. Entiendo. Ahora, ¿estos agentes se han puesto en comunicación contigo? Hay una división de la policía que es justamente contra la extorsión, una división de la policía que es justamente para este tipo de delitos a través de la tecnología, la ciberdelincuencia, en este caso como es material que está en el dispositivo celular, ¿han podido en todo caso lograr ubicar la señal desde donde se intentó publicar estas imágenes, este material? Hasta el momento no, pero yo he pedido que hagan el proceso, que se comuniquen con la compañía para que puedan tener la geolocalización de los últimos mensajes que mandaron, pero este proceso demoradías, entonces yo espero que por favor la policía me ayude, porque es algo que yo no puedo hacer tranquila, o sea, hasta que no sepa quién es, si es que puede hacer algo contra mí, ya que tiene toda mi información. No para menos. Y entonces, es por eso que yo quisiera que encuentren a este sujeto, yo tengo felizmente compartido el rostro, ya que pudieron tomar fotos de él en la videollamada, y hay algunos sospechosos, entonces yo estoy en comunicación con la policía, mandándole el nombre y los sospechosos que tengo, para que puedan ayudarme. Jorge. Esta es otra información importante, Eli, porque como se puede ver en el video, se ve prácticamente el rostro del delincuente intentando apagar la videollamada, y se ve claramente la faz, los gestos de este sujeto, entonces lo que se pide a la policía es que haga una rápida identificación de este delincuente, lo más sorprendente es que sería un criminal que opera por la zona, está pululando por aquí, la víctima justamente la hemos colocado de espaldas, porque teme ser identificada por otros malhechores, por otros criminales. Tú, a la actualidad, temes un poco por tu propia seguridad, ¿puedes caminar tranquila tú por la calle? No, la verdad es que tengo bastante miedo, porque ya saben quién soy, y tienen fotos mías, pueden saber reconocerme en la calle, aparte de que tienen mis contactos. Yo tuve que ir a cancelar mis tarjetas, porque hace dos días también le robaron a una conocida mía de la misma modalidad y les vaciaron las tarjetas. Entonces, tengo miedo de que accedan a más cosas, a que puedan escribirle, pidiendo, no sé, dinero, haciéndose pasar por mí y generarme más problemas. Jorge. Yo entiendo, Eli, ¿tú tienes alguna consulta desde estudios? Sí, bueno, la verdad es que hemos reportado varios casos de jovencitas que son la nueva presa fácil de estos criminales, en moto, en mototaxi, las identifican cuando van a trabajar, van a estudiar, van solas caminando, porque además son cobardes. Entonces, es lamentable y es algo que estamos viendo cada día más. Entonces, un llamado a las autoridades, por supuesto, a tener más seguridad en las calles, porque lamentablemente una mujer sola ya no puede circular con tranquilidad. Y también a los familiares, ¿no? Si las pueden acompañar a los paraderos o al lugar donde se dirige la medida de lo posible, porque estamos viendo que estos casos son cada vez más recurrentes. Justo hoy reportábamos en Suyana que a una chica escolar, también una jovencita, le dispararon en la cabeza por robarle un celular y está muy grave. Entonces, no son hechos aislados. Lo bueno de este caso es que en las imágenes se ve claramente el rostro de este delincuente, que según las indagaciones es recurrente, opera en el distrito de San Luis, y ahora, además del trauma que le causó a esta joven robándole y atacándola en la calle, la está extorsionando, le está cobrando mil soles por no difundir imágenes sensibles, información personal y ella está asustada, tiene miedo. Y no es para menos porque uno queda totalmente expuesto. Entonces, entendemos la situación que vive esta muchacha, Jorge, y consultarle a ella si la Municipalidad de San Luis tiene efectivos del serenazgo en las calles desplegados, si ella puede caminar con tranquilidad, ¿cómo se siente actualmente? Está bien, voy a trasladarte la pregunta de Eli Yutroni, que está actualmente en conducción. Tú has logrado comunicarte con la Municipalidad, exiges más seguridad, ves patrullaje de la Municipalidad de Serenazgo de San Luis aquí en la zona. La verdad que no, porque yo, al momento en el que fui a buscar a los asaltantes, yo estaba con la esperanza de encontrarme algún patrullero o algo que esté rondando para que pueda ayudarme. Pero nada, también pedí cámaras de seguridad, bueno, dentro del condominio, pero no apuntaban hacia la calle y entonces, cuando pasó todo eso, yo estaba como en shock, me preocupé más por mis tarjetas y por todo ese tema, y cuando ya en la noche me percaté de las cámaras de la Municipalidad que podría pedir, le pedí ayuda a la policía para que ellos me puedan apoyar con ese tema. Jorge, también me gustaría... Sí, precisamente esas cámaras de la zona podrían ser muy importantes para tener más registro de este delincuente, porque la víctima indicaba que ya sabrían quién sería la persona detrás de este atraco y posterior extorsión. ¿Qué información tienen respecto a este delincuente? ¿Qué se sabe? ¿Cómo ella ha podido identificar con la policía el perfil y la identidad de este sujeto? Está bien. Lo que pregunta Eli es si es que tú, a partir de la visualización, que se ve el rostro de la videollamada, has podido identificarlo más o menos a esta persona. No te voy a pedir necesariamente el nombre, porque todavía está en investigación. Sin embargo, ¿más o menos logras reconocer a esta persona? Yo lo compartí, lo mandé a una página de Instagram, a Palpepes, para que puedan publicar el video y poder recibir todo el tipo de información que me puedan dar sobre esta persona. Y al parecer hay dos sospechosos, un joven que tiene una barbería y otra persona que son muy parecidos al del video. Y la otra persona está vendiendo, justo ayer publicó en Marketplace, la venta de una moto negra y también de un celular. Pero al actualizar la página, que una amiga vio, al actualizar, ya no salía la venta del celular, que era un celular negro, más o menos las características del teléfono que yo tenía. Pero la moto sí sigue en una publicación. Entiendo. Entonces, según lo que tú sospechas es que esta persona ha robado tu celular y la ha puesto en venta a través de las redes sociales, en conjunto con la moto que utilizó para asaltarte, para virlar tu celular. Claro, uno de los sospechosos es una persona que, como te digo, se parece. Y justamente el día de ayer ha publicado la venta de una moto lineal negra. Bien, Jorge. Y en otra publicación también de un celular, pero el celular como que estuvo publicado un ratito y luego lo borró. Entiendo. Seguramente se habrá puesto sobre aviso de que lo estaban buscando. Eli, esta es toda la información que tenemos a esta hora del día desde el distrito de San Luis, en la avenida del aire. Damos Paz Estudios. Gracias, Jorge Madico, por la información y esperemos, por supuesto, que con el rostro de este delincuente la policía pueda identificarlo lo antes posible. Porque no solamente roba a mujeres, también extorsiona. Así que es importante tenerlo identificado lo antes posible. Muchas gracias nuevamente y gracias también a la víctima por compartir su testimonio.